y dirigente político del PRM sesional Italia, de la circuncrición número 3 de Europa. Por eso queremos pasar este video, que nos lo están pidiendo desde Europa, los PRMistas que están allá, que están organizando ya, lo que serían las próximas, estas selecciones que se van a celebrar el domingo. Míralo ahí, un entusiasmo tienen los PRMistas allá en la sesional de Italia, la circuncrición 3, donde el destacado amigo René Tavera es un dirigente político importante, que funge como coordinador y al mismo tiempo coordinador de Monza y Brianza, y también coordinador de la región de Lombardía. Vamos a ver ese video, señor director, que nos está mostrando ahí, cómo los dominicanos en Europa, en Italia, se están organizando para votar en el voto en el exterior, para apoyar, mucho entusiasmo a la gente, no solamente, aquí mira René ahí, con su chacabana blanca, muchos de los dominicanos están claros, no mires para atrás, no mires para atrás, como dice el presidente, no mires para atrás, el presidente, mirá René ahí, en un torneo de dominó, compartiendo con los dominicanos en Italia, un saludo para allá, para la comunidad dominicana en Italia, en Lombardía y Monza y Brianza. Ya yo tengo, voy a sacar mis papeles, a mí hay que hacer, guardarme una cena, que voy para allá, para Italia. Luis 24, mirálo ahí, con Guido Gómez Mazara, que ayer estuvimos en una actividad llena de gente apoyando al próximo senador del Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Cuatro más piden los dominicanos en Italia, ¿eh? Señor director, ahí está, guardarme un plato de esos que voy para allá, para Italia, me voy a llevar Philly. Señor director, también te tiene otro video cuando se termine ese, para que podamos observar la invitación que hace nuestro amigo René Taveras, allá en Italia, mirálo ahí, cuatro más piden los dominicanos en Italia. Mirá, ¿qué cuadro tiene ese con su cachucha? ¿Eh? Mirá, Carolina Mejía allá en Europa. Mirálo ahí, la alcaldesa del Distrito Nacional y Farid de Raful. Está pegado, René, está pegado con los dirigentes del PRM. Vamos a escuchar lo que dice René en el próximo video, señor director. Eso es el mismo, está como discutiendo para allí, mira. Está yendo. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver con otro video. De transparencia, de democracia, un ejemplo de dedicación, de trabajo, de superación, y de apoyo. El hombre de idea, el hombre luchador, el hombre de principios y valores. Pero difícilmente podamos tener un José Francisco Peña Gómez de nuevo en la historia de la República Dominicana. Las leyes de avanzada del país, comenzando por la Junta de Vecinos, la ley de financiamiento de partidos políticos, la ley de los dominicanos del exterior, ley de votos dominicanos del exterior, Consejo Nacional de Magistratura, los ministerios de la juventud de la mujer, la participación de la mujer, el porcentaje de la mujer, son ideas de José Francisco Peña Gómez. Si hoy en día no hay muertos, cada 16 de agosto, cuando se eligen los bufetes directivos de las alcaldías, es porque se establece la regla de oro de José Francisco Peña Gómez. O sea, que es un hombre que ha dejado marcado en letras doradas en la historia de la República Dominicana su impronta, aún no siendo presidente, para convertirse en el líder más importante que ha producido la República Dominicana. En el 26 aniversario, ponganme el video que usted tenía, señor director de Peña Gómez, ese mismo que usted tenía de Peña Gómez, el 26 aniversario de la partida física de José Francisco Peña Gómez. Nos unimos para conmemorar su incomparable legado, su vida dedicada al servicio y a la lucha por la justicia social que sigue inspirando a generaciones. ¿Cómo ha influido el legado de Peña Gómez en tu vida o en tu comunidad? Te invito a compartir tus historias y reflexiones. Peña Gómez fue más que un líder, fue un visionario que transformó la política, no solo en la República Dominicana. Su legado va más allá de nuestras fronteras. Su compromiso con los derechos y la capacidad para conectar con el pueblo fueron únicos. En este día especial, este fue el 10 de mayo, que se cumplía el 26 aniversario de la muerte a destiempo de José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masa. Míralo ahí, no daba pica pollo, toda esa gente iba ahí por corazón a los mítines. Le daba 500 pesos, eso no se usaba en ese tiempo. Eso era idealismo político. Que eso solamente, mira a Tony Peña Gómez ahí, que es el hijo de José Francisco Peña Gómez. Vaya conmigo, señor director. Estuvimos en esa actividad, ayer se repartió, eso fue, mira aquí, Philly, para que me agarre aquí. Eso fue, estos son unas historietas verídicas, históricas, los que se conocen como Paquito. Hay que explicarle a una nueva generación qué es lo que es un Paquito, porque a veces yo le digo, ¿qué es eso? Esos son donde explica un poco la historia en gráficas de José Francisco Peña Gómez, de cómo su participación en la gesta de abril de 1965, de cómo José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a tirarse a la calle cuando derrocaron a Juan Bosch. Mira aquí, y todo eso está explicado en gráficas. Es muy bueno que se imparta, que se imparta no solamente en esa, esto fue la Universidad Pedro Enrique Ureño de la Plaza de la Cultura, donde también estuvo el presidente de la República. Se realizó ahí un festival de cortometrajes explicando la vida de José Francisco Peña Gómez. Míralo aquí, junto con Camaño, el papel que usó Francisco Peña Gómez en la batalla del Puente Duarte. ¿Eh? Míralo ahí. Aquí todo está agarrando, Philly. Míralo ahí. En la batalla del Puente Duarte, José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a defender la Constitución, a defender el golpe de Estado que se le dio el profesor Juan Bosch, el primer gobierno elegido democráticamente del PRD, que Juan Bosch era del PRD. ¿Eh? Y ese fue el primer gobierno. No le gustó a la oligarquía que querían apropiarse de todas las propiedades que dejó Trujillo, como se apropiaron de ella. Se cogieron todo y tumbaron a Juan Bosch. José Francisco Peña Gómez cayó preso, estuvo en peligro su vida, porque ahora es muy fácil, señor director, ahora es muy fácil ser perremeísta, ser perredeísta. Ahora es muy fácil protestar. En unos tiempos de que estaba Joaquín Balaguer, que era la continuidad de la tiranía de Leónidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer continuó y los mismos militares continuaron en el gobierno, porque fue Balaguer que haciéndole trampa, hasta el último día le hizo trampa a José Francisco Peña Gómez, que no pudo ser presidente, no pudo ser presidente por la trampa que le hizo Joaquín Balaguer en el gobierno aquí. Al pueblo, abra sus ojos ansiosos para ver el sol de la libertad de sí, dijo José Francisco Peña Gómez. Míralo ahí en la plaza Colón. Uno de los líderes más importantes, aquí tengo las personas, yo creo que pueden obtener esto, si se comunican con Tony Peña Guava, que yo vi que imprimieron muchos de estos, y es importante que se conozca la historia de José Francisco Peña Gómez, que se pueda decir en las escuelas. Recuerde que aquí traemos, que es miembro de este programa, a Andrés Fortunato Victoria, los militares constitucionalistas que participaron en la guerra de abril. Que se enseñe, que fue lo que sucedió en la guerra de abril de 1965, del golpe de estado que le dieron a Juan Bosch con siete meses, que ganó con el 62% de los votos de la población dominicana, pero que fue derrocado por la recalcitrante oligarquía y los militares que sobrevivieron a la época de Trujillo. Y ese video, señor director, que yo le envié, que yo estaba pidiendo ahorita, de René Tavera, para que usted no me lo puso, yo se lo envié de nuevo, que le sale ahí abajo, mirálo ahí, en Italia. Vamos a escucharlo. El voto del dominicano en el exterior, la circuncrición no lo trae, René Tavera, que por eso quería yo, pasamos el video adelante y otro después, pero ahí ya lo pasamos, cumplimos con el amigo, que ha venido a este programa, y él tiene su programa también en la República Dominicana, fue a Italia a coordinar las elecciones, de la realización de las elecciones allá en Italia, del PRM, pidiendo... Gracias.